bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de libra vamos a ver el librana librano que te dicen las cartas del tarot vamos a ver con qué energía con qué fuerza las cartas vienen hablando el día de hoy amigas y amigos del signo de libra si tú estás presentando en este momento algún tipo de duda algún tipo de incertidumbre si sientes que a tu vida le está faltando algo yo te recomiendo que te conectes conmigo que te hagas una consulta personalizada para disminuir las dudas nelson es que yo estoy pensando que mi pareja nelson yo estoy pensando que mis hijos nelson es que yo creo que en el trabajo nelson cualquier dudas que estés teniendo en este momento es importante que usted amiga y amigos del signo de leo la acate con seriedad y por eso te invito a que me escribas a mi número de contacto a mi número de whatsapp para una consulta personalizada recuerda que mis consultas tienen un valor y por eso es importante de enviarte la información para que te consultes conmigo pero mi número de contacto mi número de whatsapp es más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 pero si me quieres comenzar a seguir por otra de mis plataformas puedes seguirme por mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson poder bendito poder divino poder de dios limpia la mente el cuerpo el espíritu de esta cristiana y este cristiano de dios santa elena lo que subiste al monte calvario del santo madero arrancaste los tres clavos con que fue clavado y crucificado nuestro señor jesucristo tú que lanzaste un clavo al mar para amasar y doblegar las aguas las amplias armadas para amasar y doblegar los enemigos visibles o invisibles corporales o espirituales que pueda tener este cristiano y esta cristiana de dios el segundo clavo se lo viste a tu hijo constantino para que saliera de su deuda y de sus pecados el segundo clavo te lo pido prestado en esta hora y en este sagrado momento para salir de todas las deudas de todos los pecados y el tercero te lo pido prestado como una guía de iluminación corporal espiritual para esta cristiana y para este cristiano para que tengan siempre la paz la tranquilidad la dicha y la evolución me bendigo y me bendigo en el nombre del espíritu santo comenzamos 7 de basto el mundo el 2 de basto el 9 de basto la carta de la emperatriz 5 de copa la carta del loco el 4 de espada y la carta del colgado tienes alguien en tu familia libra mira la carta del loco la carta del colgado y la carta del 4 de espada es como que si yo quisiera huir de mi casa es como que si tú a veces no quieres estar en tu casa no quieres llegar a tu casa es como que si tienes angustia inseguridad cuando llegas a tu casa hay algo que no te gusta ya lo que no te sientes bien a veces no te provoca llegar a veces no te provoca salir o sea hay una situación en tu casa que te produce cierta inestabilidad la carta del 7 de basto con la carta del mundo aquí nace la iniciación la carta del 7 de basto con la carta del mundo dice que tú estás en este momento trabajando mucho en ti dice que tomaste la decisión amiga y amigo del signo de libra de empezar a preocuparte por tu salud por tu bienestar por tu seguridad yo te veo libra haciendo ejercicios yo te veo libra estudiando yo te veo libra haciendo cursos trabajando la parte espiritual desarrollándote a nivel espiritual yo veo como un crecimiento en ti yo veo librana librano como que hay un deseo de evolucionar de crecer y de avanzar y si para eso tienes que hacer muchos cambios recuerda que la parte espiritual se desarrolla mente cuerpo el perfecto estado de armonía con dios y esto quiere decir que una persona tiene que estar tener un buen peso y a veces tú preguntas por qué bueno porque tenemos que tener salud ante todo no podemos estar en la vida hablando de lo que no somos capaces de generar o sea ya basta de estar escuchando una persona libra un estado de pobreza un estado de mediocridad simplemente porque no busca de salir adelante decirte a ti cómo debes hacer las cosas yo creo que ya está bueno sabe no que yo te voy a dar un ritual para que tú hagas dinero hazlo tú porque yo no te veo que seas una persona exitosa con dinero es como que usted vaya con una peluquería usted vaya con una barbería y la persona te diga soy el mejor en esta lista del mundo ya que el pelo todo quemado que el pelo todo dañado tú dices tú tienes que ya basta de tanta habladuría y vamos a empezar a hacer cosas concretas y por eso es que en el mundo espiritual es sumamente importante una buena apariencia una calidad de vida una buena relación con tus hijos con tu familia y con todas las personas porque se supone que el aprendizaje tú lo estás utilizando para mejorar tu vida y yo te veo mejorando libras yo te veo creciendo a nivel espiritual a nivel emocional a veces tienes unos pensamientos un poco porque la carta del mundo es una carta a veces te da como cierta tristeza como cierta nostalgia porque a veces eres muy sentimental muy emotiva pero a veces muy emotivo pero a veces también tienes mucho carácter mucha personalidad y logras chocar con algunas personas así que mucho cuidado con esto te vas a enterar de una barriga en tu familia te quiero preguntar libra libra tú tuviste tu pareja tuvo una relación por fuera y nunca lo de tú nunca lo has dejado nunca las dejado te la perdonó porque usted la ama tú sientes que tu pareja te fue infiel o tú tienes una duda acerca de tu pareja porque en un momento clave de tu vida hizo algo pero tú no las abandonado o la abandonaste porque no no pudiste superar esa situación o superaste ese problema cuéntame en las historias cuéntame por acá qué fue lo que pasó realmente vas a tener un pequeño conflicto un pequeño problema con una hermana con un hermano porque quiere poner una herencia a su nombre quiere poner una casa un terreno a su nombre aún cuando tu mamá o tu papá todavía está vivo mucho cuidado con eso has tratado de invertir pero mira yo no veo oro por ninguna parte acá has tratado de invertir en un dinero un proyecto en algo pero no se te ha presentado una buena oportunidad últimamente hagas como nerviosa como nervioso libra como asustada como asustado tú sientes que algo va a pasar en tu familia hay como un presentimiento y como una conexión hay espiritual que tú sientes que algo va a pasar mira libra yo sé que estás en un momento porque está en un momento de necesidad pero hay una frase que yo siempre repito que me parece muy bonita y muy interesante que dice que la necesidad no te convierta en un traidor porque necesidad tenemos todos pero lealtad son muy pocos lo más importante que tú debes tener siempre es tu lealtad tú has estado sintiendo dolor de cabeza y a veces has sentido como unos punzones en el pecho librana librano como dolores en el cuerpo pero últimamente sientes como dolor de cabeza y a veces sientes como punzones que te dan en el pecho mucho cuidado con esta situación aquí habla de que tú quieres aprender a hacer quieres aprender yo no sé si es que quieres hacer que quieres hacer un curso de diseño gráfico de diseño de interiores quiere hacer un curso de feng shui quiere hacer un curso de tarot que va a ser un curso de numerología quiere hacer un curso de astrología quieres trabajar con el péndulo te gusta la angiología hay algo a nivel espiritual que te quieres desarrollar y quieres aprender librana librano 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 hay una amiga o hay un amigo que a ti te gusta vamos a ser sinceros libras te gusta que llama la atención de repente no vas a tener nada por respeto a ti o de un amigo una amiga que siempre te ha gustado que tú has tenido tus momentos de pensar en esa persona la carta de la justicia esta carta que está acá habla de documentos y papeles que van a llegar para tu vida mira librana librano la justicia el 3 de oro dice esta carta librano que van a soltar a un familiar que está preso que está detenido la carta de la justicia con la carta del 3 de oro a mí me gusta porque hay una decisión que va a salir a tu favor cuando yo veo la justicia con el 3 de oro yo veo que vas a ganar una demanda yo veo que vas a ganar un juicio yo veo como que si te quieren quitar un vehículo pero vas a llegar a tiempo a cancelar sus fichas o que te quisieran sacar de una casa de un terreno una propiedad y tú lo vas a recuperar estás buscando una licitación o un proyecto que entregaste o sea yo veo que hay algo que se te presenta a nivel legal que te va a ayudar a solucionar ese problema así que no te preocupes librana librano la carta del caballo de oro la carta del 2 de espada la carta del 9 de copa le estaba pidiendo ayuda a una colaboración a alguien de tu familia o alguien cercano y no te quiso ayudar el 2 de espada habla de separación a la ruptura libra no sé si es que estás pensando separarte de alguien o apartarte del trabajo o te quieres apartar del trabajo o te quieres apartar de tu familia o te por ahí viene tu número de la suerte es el número 53 15 53 15 vámonos con escorpión